Gachayillo viene el 27, va a actuar en el predio, se contrató a la copla y se completa la noche con la gente de Tucumán, los de Ranchillo, las voces de Ranchillo y bueno, después todos los conjuntos locales y los ballets que estaban en la grilla. Esto va a ser en el predio del festival. Esto va a ser en el predio del festival, siempre y cuando, nosotros nunca teníamos en cuenta la lluvia porque bueno, veníamos de tener años muy buenos, pero a ver, si nosotros el 23, 24, el pronóstico nos dice que tenemos grandes posibilidades de inestabilidad, seguramente vamos a hacer, tenemos reservo del club para hacer exactamente lo mismo, porque debemos terminar el festival, ya Gachayillo vino dos veces y no pudo actuar y sí o sí también tenemos que subortear la rifa. Entonces sí o sí tenemos que cerrar el evento esa noche, así que bueno, pero hoy la información es que se hace una noche de festival normal en el predio. Y la gente que tenía su entrada, va con su entrada, es válida para esa noche. Las dos entradas, porque a ver, esta es una re-reprogramación, o sea que el que tuvo la entrada desde el combo, desde cuando se debería haber hecho el 4 de enero, esa entrada es válida, como es válida para aquella persona que compró la entrada para la segunda programación, que era el día 24. También da vueltas por ahí el nombre de los manceros, ¿qué va a pasar con los manceros? ¿Vienen o no vienen? Mira, lo de los manceros estaba prácticamente abrochado para sentarnos a charlar con el manager de ellos para el mes de marzo. Te soy sincero y honesto en cuanto a esto, después que tuvimos los problemas que se suscitaron con la gente de Romba y con la reprogramación de Gachayillo, dejamos de lado a los manceros y priorizamos estos dos problemas. Cuando terminemos de solucionar todo esto, nos vamos a sentar que es una materia pendiente y que queremos traerlo, por supuesto, a los manceros. Y también está el nombre de Abel Pintos. Eso hay que preguntarte porque todo el mundo está preguntándose, ¿qué pasa con Abel Pintos? Y la idea de Abel Pintos es que está siempre dando vuelta y lo queremos traer y en realidad lo que tenemos, estamos esperando que pase algo como el año pasado donde se cayó una fecha en la provincia de Córdoba y la tomamos nosotros. El año pasado la fecha no fue dada a fines de febrero. Así que bueno, es lo que un poco estamos esperando. Pero hay mucho contacto con los productores, la gente de ellos, entonces estamos siempre en contacto a ver qué pasa. ¿Alguna vez te imaginaste un festival tan complicado como el de este año? No, o sea, siempre uno supone que pueden pasar estas cosas porque más allá de que nosotros, de que esta comisión hace cuatro años que estamos, pero bueno, yo siempre fui colaborador desde hace 20 años atrás de esta parte o como cajero, como armador de escenario o como en el buffet. Y he visto montones de noches verse mal por el tema del climático, pero bueno, en medio que nos teníamos un poco olvidados porque veníamos de tres años brillantes sin suspender una sola noche, sin problema de lluvia ni de tormenta, nada. Entonces bueno, es como que creo que nosotros como el pueblo, como lo vemos algo que apareció ahora. Pero bueno, estas son cuestiones naturales y no se la puede salvar. O sea, es algo totalmente... Ojalá algún día podamos tener el predio preparado como para que no nos afecte el clima.